Amigos, continuamos conversando con la doctora Marcela Huayta Alegre, viceministra del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hacemos un resumen al cumplir un primer año en la gestión del presidente Ollanta Humala. Y justamente en su sector, que también ve el tema del adulto mayor, de las personas con discapacidad, ¿cómo va en ese aspecto? Bueno, tenemos buenas noticias. En el tema de discapacidad, que es de competencia del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables, hemos logrado tener fondos para una encuesta nacional de discapacidad. Esto lo vamos a hacer con el Instituto Nacional de Estadística y eso es muy importante para las decisiones políticas. Tener una encuesta significa tener un buen diagnóstico, saber cuántos son, dónde están, cuáles son sus necesidades y a partir de eso tener respuestas mucho más claras. ¿Para qué, por ejemplo? Por ejemplo, para ver cuál es el tipo de discapacidad que hay, hay discapacidad física, discapacidad mental, cuáles son las necesidades y discapacidad física, cuáles son los elementos que van a necesitar, el tipo de rehabilitación, dónde se pueden concentrar, de repente, un instituto de rehabilitación, dependiendo de la concentración de este tipo de discapacidades. ¿Eso quiere decir que no existen todavía cifras de cuántas personas con discapacidad existen en nuestro país? Han habido cifras, pero no cifras a nivel nacional. Respecto de otra población, el adulto mayor, tenemos y en el primer semestre de este año se ha elaborado el Plan Nacional de Adultos Mayor que está en vísperas de aprobación y esto tiene que ver con una visión que tenemos que tener del Estado. Nosotros estamos en un proceso de cambio poblacional, es decir, venimos de generaciones muy grandes de niños y adolescentes, pero que en los próximos años vamos a ser más personas mayores y más personas adultas mayores. Entonces, ese plan de adulto mayor tiene que ver con cómo nos preparamos como sociedad para dar años con calidad de vida, cómo estos adultos mayores también tienen que generarse ingresos, cómo estos adultos mayores todavía siguen siendo útiles socialmente y cómo vamos preparándonos como sociedad para este cambio, esta transición demográfica. Y doctora, en el tema de la trata de personas que se ha vuelto también en estos días muy visible en los medios de comunicación, porque hay casos, por ejemplo, nosotros habíamos difundido casos en Piura, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo al respecto? Hay un grupo de trabajo multisectorial, lo lidera el Ministerio del Interior, el tema de trata es un tema de rectoría del Ministerio del Interior. Nosotros, claro, como sector tenemos que ver, pero sobre todo con la atención y recuperación de las víctimas de trata, porque en su mayoría son mujeres y mujeres jóvenes, muchas veces adolescentes. Hemos estado conversando justamente con el Ministerio del Interior en la crisis de la crisis de la crisis de la crisis. Y también con el ministerio del Interior, porque no solamente es atacar en donde está la presencia, digamos, de la explotación sexual, de la prostitución, sino que es mirar dónde están las zonas de expulsión de estas jóvenes. Porque, por ejemplo, hay una situación en Madre de Dios que debido a toda esta minería informal, hay mucha economía informal y se han identificado, de hecho el año pasado el mayor operativo en relación con trata fue en esta zona, pero tenemos que identificar que hay personas que vienen de Andahuayla, de Cusco, y entonces estamos frente a una ruta y hay que trabajar de manera preventiva en las zonas de expulsión de estas jóvenes, porque muchas veces ellas son enroladas para un trabajo y luego son explotadas sexualmente, entonces es un trabajo conjunto, es un trabajo de varios sectores en donde estamos viendo cómo se identifican estas rutas y cómo se hace un trabajo preventivo, un trabajo ya de operativo, que es más bien la parte policial, y un tercer nivel que es cómo reinsertamos a estas mujeres a una vida útil en donde puedan también tener recursos económicos. Así, doctora, yendo a otro tema, por ejemplo, ustedes han puesto algunas metas, la reducción en el 20% del embarazo adolescente y sobre todo vemos en las regiones y en la región de la selva, por ejemplo, que se da con mayor frecuencia. ¿Qué se está haciendo al respecto? En el primer semestre de este año hemos aprobado el Plan Nacional de Acción por los Niños, Niñas y Adolescentes y ahí hay varias metas, una de ellas es el tema que tú estás mencionando de la reducción de embarazo adolescente. Este tema es un tema que de nuevo es multidisciplinario y con el sector salud estamos trabajando en un plan multisectorial para la reducción del embarazo adolescente. El embarazo adolescente tiene múltiples razones, una de ellas es que las personas adolescentes no tienen un proyecto de vida y entonces es muy importante que estas personas puedan estar en un sistema educativo que las retenga con una propuesta a futuro porque si no, entonces van a asumir responsabilidades muy temprano de embarazo. Pero también se puede estar escondiendo una problemática de violencia. Entonces, cuando los embarazos son de personas, porque no solamente son a partir de los 15 años, muchas veces son de 10, 12 años que hay embarazos adolescentes. Y aquí ya no estamos hablando de la responsabilidad de los adolescentes, sino en situaciones de abuso, de violencia, en donde tenemos una responsabilidad a los diferentes niveles de gobierno. La ministra Najara tiene una voluntad muy fuerte de condenar y de exigir que el poder judicial sea drástico en las penas cuando estamos frente a abuso sexual. La otra problemática en relación con el tema del embarazo adolescente es la posibilidad de que puedan acceder a servicios adecuados que los adolescentes conozcan sobre la sexualidad y los servicios adecuados en salud sexual y reproductiva. En algunas regiones, por ejemplo, es importante hacer el nexo entre la dirección de educación y la dirección de salud. ¿Por qué? Porque algunas veces la dirección de educación o los profesores tienen los materiales, pero no tienen práctica para abordar esos temas. Ahí sería un trabajo conjunto, un trabajo multisectorial. Y pueden hacer un trabajo conjunto con las direcciones regionales de salud. Bien, doctora, ya para finalizar, ¿cuál es la agenda pendiente para los próximos cuatro años? La aprobación del plan de igualdad de género y que tiene ocho objetivos, que tienen que ver con igualdad y no discriminación en ámbito político, con cerrar brechas en salud, en educación, con el tema de responsabilidades familiares compartidas, que es un tema de suma importancia, con el acceso y el manejo de recursos naturales, con las oportunidades económicas y productivas para las mujeres. Muchísimas gracias por recibirnos aquí y le damos las gracias en el enlace nacional. Las puertas están abiertas para cualquier otra ocasión. Si me permites un minuto, solamente quiero decirles a los televidentes y a las televidentes que nosotros tenemos una línea, la línea 100. Ustedes marcan al número 100 si están en una situación de violencia. Pueden marcarlo en personas menores, niños, adolescentes, personas mayores. Y van a tener una orientación inmediata de qué es lo que pueden hacer o a dónde pueden acudir marcando la línea 100 a nivel nacional. Bien, muchísimas gracias. Bien amigos, esto fue Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Recuerde que Enlace Nacional es producido por TV Cultura y Red TV, una asociación que agrupa a 40 empresas televisivas peruanas. Pero no se olviden de comentar las notas del programa en enlacenacional.com. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Facebook y nuestra cuenta en Twitter es arrobaenlacenacional. Nos vemos mañana. Muchas gracias por su sintonía.